Este miércoles 17 de julio, cerca de donde el presidente de la República, Daniel Novoa, se dirigía a la ciudadanía, con un breve discurso en el marco de una nueva intervención de la Fuerza Pública en el Cantón Durán, los uniformados descubrieron y desmantelaron lo que el mandatario describió como una oficina paralela al municipio, utilizada para realizar trámites que facilitaban el tráfico de tierras y negocios ilícitos. Esto es lo que se sabe sobre el hallazgo y la intervención en Durán, una localidad en la provincia de Guayas considerada una de las más peligrosas del mundo, con 145 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En lo que va del año se han registrado alrededor de 230 asesinatos en esta ciudad. La vivienda llanada se encuentra en el sector de Fincas Delia, en el kilómetro 6,5 de la vía Durán-Tambo, una zona rústica. En el lugar se encontraron documentos, imágenes satelitales de Durán, sellos y computadoras, cuyos CPU serán analizados durante la investigación para determinar posibles conexiones con el municipio de Durán. Preliminarmente se supo que el inmueble pertenecería a colaboradores del municipio, pero esta información aún no ha sido confirmada por la Policía Nacional. Durante el allanamiento de la vivienda se detuvo a dos personas, un hombre y una mujer, que serán procesados por el delito de uso ilegal de suelo y tráfico de tierras. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, se pronunció tras conocer la noticia, anunciando que había presentado una denuncia de oficio para investigar si hay personal municipal involucrado en el caso y subrayó que no está autorizado ningún espacio que no sea la sede del municipio para realizar trámites concernientes al cabildo. Hasta el mediodía del miércoles, como parte de la intervención en Durán, se realizaron 80 allanamientos, se detuvo a siete personas y se encontró documentación relacionada con el tráfico de tierras. Además, se decomisaron 2.537 dólares en efectivo. En el marco de la gestión de la Secretaría de Asentamientos Irregulares, se demolieron cinco casas y se inspeccionaron otras 497. En 258 viviendas se entregaron notificaciones. El gobierno ha anunciado que la intervención en Durán será permanente, incluyendo operativos continuos. Ayer miércoles se desplazaron a esta localidad 1.200 uniformados. Para Última Hora Ecuador, Amber García.